Es prueba de que todavía existe la ignorancia y el odio y todo eso. Ese odio viene de dolor, ¿verdad? Y a veces tú tienes que reconocer eso. Y uno tiene que vivirlo para darse cuenta que no vale la pena uno... Cuando no, cosas se van muy muy mal, porque hay tantas responsabilidades que tienes. La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira continúa siendo objeto de atención mediática. Nadia Ferreira, una joven llena de energía y pasión, está atravesando un periodo complicado en su vida debido a una noticia impactante de Marc Anthony sobre los resultados de la prueba de ADN de su hijo. Los resultados indicaron que el ADN del niño no coincide con el de Marc Anthony, y esta prueba fue realizada por su exesposa, Jennifer López. Esta noticia la ha dejado sumida en la depresión y sin saber cómo reaccionar. En breve te informaremos sobre cómo evoluciona la situación. Internauta, ¿ustedes creen que el pequeño bebé no sea hijo del cantante Marc Anthony? A continuación, te presentamos todo sobre la controversia y la amarga verdad que Nadia Ferreira y cómo descubrió el verdadero rostro de Jennifer López cuando ésta se acercó a su pequeña familia, especialmente a su bebé recién nacido, con falsas muestras de afecto durante una visita. La malintencionada cantante Jennifer tomó secretamente un cabello del bebé para realizarle una prueba de ADN en el hospital, lo que causó un gran malestar a Nadia Ferreira. En ese momento, Nadia se dio cuenta de que a Jennifer López no le importaba la felicidad ni el bienestar del pequeño Ferreira. El día que Jennifer llegó a la casa para visitar al bebé Muñiz Ferreira, ella y su esposo la recibieron con alegría y sin reservas. Nadia Ferreira no podía entender por qué Jennifer López actuaba de esa manera. La ira y la sensación de traición se apoderaron de ella, y se encontró sumergida en un torbellino emocional. En ese momento, Nadia Ferreira comprendió que necesitaba tiempo para procesar y afrontar esas intensas emociones. Por eso, reflexionó y buscó el apoyo de sus seres queridos y psicólogos para encontrar estabilidad y tomar decisiones acertadas para su futuro. Nadia Ferreira tomó la decisión de contratar un abogado para investigar el interés constante de Jennifer López en Muñiz Ferreira. Esta nueva situación ha generado tensión y dificultades en la familia de Nadia. Después de recibir información inesperada sobre los resultados de la prueba de ADN, Nadia se sintió ansiosa por la posible ruptura y divorcio, lo que la impulsó a proteger a su pequeña familia de cualquier manera posible. Con el apoyo y consejo de sus seres queridos, Nadia Ferreira decidió buscar un abogado para ayudarla a afrontar la situación. Se acercó a la oficina de abogados más grande de Miami para obtener información sobre por qué Jennifer López ha mostrado tanto interés en su bebé Muñiz Ferreira, a pesar de que las pruebas de ADN no demuestran ninguna relación entre Muñiz Ferreira y Marc Anthony. Nadia tiene dudas y preocupaciones sobre las verdaderas intenciones de Jennifer López y cómo esto puede afectar los derechos y responsabilidades de Marc Anthony como padre. Una vez que descubrió los motivos detrás del interés de Jennifer López, Nadia Ferreira espera que el abogado pueda brindarle la información necesaria para comprender mejor la situación y tomar las decisiones adecuadas para su familia. Además, Nadia explicó a Marc Anthony que los resultados de la prueba de ADN eran falsos y le rogó que confiara en su amor. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, la exreina habló con franqueza con Marc Anthony sobre los resultados presentados por Jennifer López. A pesar del dolor que sentía por la injusticia y el malentendido, Nadia decidió que no permitiría que estas mentiras y resultados destruyeran su amor y confianza. También planteó la posibilidad de que Jennifer López pudiera haber manipulado intencionalmente los resultados para causar confusión y malentendidos entre ellos. Nadia comprendió que Marc Anthony también estaba experimentando emociones complicadas y fuertes. Sin embargo, está decidida a demostrarle que su amor y lealtad son genuinos y que las palabras y acciones falsas de otros no pueden romperlos. En un emotivo acto de amor y fe, Nadia se arrodilló ante Marc Anthony y le pidió que creyera en el amor que han compartido juntos, recordándole los gratos recuerdos y promesas que han hecho, asegurándole que no hay engaño en su relación. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.